buenos días las disculpas del caso por estar afectado de nuestra salud nos encontramos en la pista del aeropuerto golosón donde en este momento está por partir ya una aeronave con destino a la república de haití con ayuda humanitaria si lo da a conocer el comisionado general de copeco don lisandro rosales muy buenos días a todos y en su auditorio el señor presidente de la república el fin de semana y viendo la situación que se estaba presentando haití nos pidió que conformáramos una misión de ayuda humanitaria ya en haití se encuentran 60 elementos de las fuerzas armadas a través de la misión de paz minusta que están trabajando en puerto haití en asistencia a los damnificados que se han visto afectados por el huracán matio también en estos momentos estamos llevando asistencia humanitaria que está conformada con medicinas del cuadro básico está conformada por agua que fue una de las necesidades que haití solicitó también está llevamos alimentos llevamos llevamos el kit de higiene personal de las personas nosotros estamos llevando para dos mil quinientas familias esto puede ser aproximadamente para unas diez mil personas haití hasta el lunes hizo un llamamiento ayuda humanitaria nosotros inmediatamente y con las instrucciones que ya teníamos del señor presidente don juan orlando hernández hicimos los preparativos y estamos listos para partir en los próximos minutos llevando este acto de buena voluntad de parte del pueblo hondureño a través de su su gobierno al pueblo haitiano que es un pueblo que ha sufrido mucho en los últimos años y que fue se ha visto muy afectado con el paso de la tormenta del huracán matio más de dos millones de haitianos afectados 780 mil que se encuentran en una situación de media elevada en la condición de calamidad y es por eso que tenemos que dar nuestros buenos oficios también hemos tenido llamadas de muchas personas que quieren servir de voluntarios al igual que personal de medicina forense que ha puesto se ha puesto a disposición para poder trasladarse a haití es uno de los ofrecimientos que estaremos haciendo algo a canciller haitiano que quien nos espera allá para poderle hacer extensiva ese apoyo que el pueblo hondureño está ofreciendo a nuestros hermanos haitianos cuántas toneladas de ayuda llevan en este momento son aproximadamente casi cuatro toneladas de ayuda estamos hablando de lo que le mencionaba medicina del cuadro básico alimentos no perecederos agua ropa kit de higiene y sobre todo el apoyo que ya están dando nuestras tropas en el sector de puerto haití el personal de bomberos también va a viajar en estos momentos estamos esperando que ellos se indiquen si se requiere una ayuda adicional entiendo que francia ha mandado personal de protección civil al igual que eeuu y colombia quienes ya están trabajando en el sitio nuestras 60 elementos de la fuerza de mantenimiento de paz que se encuentran en haití están trabajando en puerto haití en apoyo a las fuerzas multinacionales que ya están trabajando en las labores de búsqueda rescate y en estos casos ya de recuperación de algunas de las zonas afectadas la presencia de copeco no solamente en honduras sino que también ya internacional es parte de las misiones que el señor presidente de la república don juan orlando hernández nos nos ha dado la asistencia humanitaria se maneja siempre a través de copeco y es una oportunidad que tenemos para poder dar de las bendiciones que dios nos da y en el caso de haití es un país que se ha visto afectado por muchas circunstancias y yo creo que es momento de que nosotros podamos compartir también en las oportunidades que nos da dios de ayudar a nuestros hermanos haitianos muchas gracias el comisionado general de copeco también el comandante de la base aérea héctor caraccion y moncada listo ya el personal de la fuerza aérea para apoyar a los haitianos claro que si las fuerzas armadas y la fuerza aérea a través de esta base aérea desde altas horas de la noche y hoy en la madrugada preparando lo que apoyo logístico que requiere este tipo de de ayuda humanitaria que va a realizar la comisión permanente de contingencia para nosotros un orgullo cooperar y estar presentes en en este llamado en el caso del apoyo logístico muchas gracias al comandante de la fuerza aérea ya está a punto de partir esta aeronave con la ayuda humanitaria la república de haití retornamos al estudio con el apoyo en cámara de carlos córdoba ramón maldonado muy buenas